El corazón del Aikido La filosofía del Takemusu Aiki Los Doka, cantos del espíritu Polifacético no conoce límites el Aikido Abrámoslo al mundo, integrándolo en el cuerpo y en el alma de todos El Aiki puede activar todos los poderes del universo para pacificar el mundo y unirnos a todos La armonía verdadera es mucho más que una palabra escrita o una expresión No la debatáis eternamente, aprended a hacer la realidad Un corazón auténtico, perfectamente claro, nítido y luminoso No deja resquicio para que se aposente en él el mal Ten presente que tienes ante ti la vida y la muerte Aunque quieras retroceder, el enemigo no te lo permitirá La verdadera victoria es vencerte a ti mismo Lígate a la divinidad que tienes dentro para encontrar la salvación que está en tu cuerpo y en tu alma misma Llegan a progresar los que se entrenan en los factores interiores y exteriores No busques técnicas secretas Tienes delante todo lo que necesitas El agresor que está ante mí alza la espada para herirme Pero cuando la ha alzado, yo ya estoy a salvo a su espalda El que está verdaderamente iluminado No tendrá necesidad alguna de sacar la espada precipitadamente Si dominas la técnica divina de la armonía Ningún enemigo osará desafiarte La armonía verdadera Un camino tan difícil de comprender Pero tan sencillo como el flujo natural del cielo La armonía verdadera Un camino tan difícil de comprender